Bueno, muy bien, nos encontramos en este momento con los candidatos de la lista del Frente Juntos, Fernando Blasevich, bueno, Virginia Bolacel, que, bueno, obviamente ya los conocemos, lo hemos visto en varias oportunidades, y los acompañamos en esta campaña, ¿sí? Queremos que hagan un pequeño balance de lo que fue esta campaña para cada uno de ustedes, en lo personal y digo como lista, ¿verdad? ¿Fernando? Bueno, fue un desafío muy importante, yo había sido candidato una sola vez acompañando a Susena, y bueno, la realidad del partido era muy diferente a la que vivimos hoy, por lo menos ayer. El resultado de ayer nos sorprendió a todos, es un resultado histórico, un número, una cantidad de votos que no, ni en el 83 sacamos esa cantidad de votos. Y bueno, es todo un desafío ahora, tomar toda la confianza y la esperanza que depositaron en nosotros, y convertirla en la responsabilidad que nos haga responderla a todos los vecinos. Bueno, eso es verdad, porque ahora les espera otro desafío, si bien seguramente fue un desafío para todos emprender una campaña, digo, ser parte de una lista, ser candidato, llegar a una elección, todavía les queda un largo trecho. Vir, ¿qué fue para vos esta campaña? Para mí, bueno, un desafío enorme a nivel personal, y bueno, y a nivel incursión nueva, ¿no?, en este plano político. Conformamos un equipo de trabajo que la verdad funcionó muy bien, y que esperamos seguir reforzándolo para ahora convertirlo en este trabajo que tenemos la responsabilidad y el compromiso para hacer. Así que, para mí fue una experiencia súper enriquecedora, que me fue quitando a lo largo del tiempo un poco los miedos o esta cosa del desconocimiento, y me fue abriendo. Yo siempre estoy muy dispuesta a aprender, así que escucho mucho a los que tienen más experiencia, a los que saben. Tenemos desde provincia y nación diputados que están muy cerca nuestro, apuntalándonos, acompañándonos, reconociéndonos el trabajo, sobre todo, respetando mucho nuestro trabajo, y súper presentes en Salto también, así que, una gran experiencia. Bueno, eso les voy a preguntar, porque ahora empiezan las dudas, ¿no? Digo, hasta último momento, de verdad, algunos preguntaban, ¿y quién ganó? ¿y cómo queda conformado? ¿y cuándo asumen? ¿y cuándo ingresan? Bueno, cuéntenos un poco cómo es la parte técnica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, digo, ¿cuántos ingresan de la lista juntos? El resultado fue arredondeando 49% a 38%, juntos sacó 49% y el frente de todos 38%. Ok, ese dato, en números, ¿recuerdan cuánto es? Son 10.000 votos juntos y 7.500, 800, sí, algo así, frente a todos. Ok, ¿hay una diferencia entonces de cuántos votos? 2.200 votos. Ok, bueno, 2.200 votos, también hay que decir que hubo más de 1.000 votos en blanco, que eso un poco sorprende o por lo menos decimos, bueno, algo pasa con un sector que vota en blanco. ¿Ustedes qué creen? Sí, yo creo que es parte de toda la bronca que tiene la gente. La gente está pasando mal, la gente tiene hambre y tiene bronca. Y yo creo que eso se vio reflejado en el resultado de las elecciones y nosotros, yo no creo que haya sido todos votos a Fernando Lacevich o al equipo de la UCR o al equipo de Dar el Paso o al equipo de Juntos. Es un mensaje que la sociedad le da al gobierno nacional y al gobierno local de que no va más. Esto era algo más o menos de lo que decías cuando... Cuando cerramos. Cuando cerraron, ¿no es cierto? El día domingo. Ahora, ¿ustedes cuántos de su lista entran como concejales? Con este resultado estamos a 45 votos, 46 en realidad son, 46 votos de que entre el quinto. O sea que, bueno, esto lo vamos a tener que ver en el escrutinio definitivo. Ok. Pero en este momento, con el resultado que está en las páginas de Justicia Electoral, estaríamos 4 a 4. Perfecto. Ahora, en el caso de que no se llegue a ese quinto, y son 4 y 4, cuando hay una decisión, ¿quién decide? ¿Cuál es la tercera fuerza? ¿Cómo se soluciona eso? No, no, bueno, ahora va a quedar la mayoría... Si entramos 4 y 4, le queda la mayoría al Ejecutivo. Ok, le quedaría la mayoría al frente de todos. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestras defensas o nuestros planteos desde los proyectos, pero ellos no van a necesitar de nosotros para probar su cosa. Y en el caso de que fuesen 5 y 4, la mayoría la tendrían ustedes y toda la decisión sería prácticamente de ustedes. Estaríamos en igualdad, pero podríamos ir por la presidencia que generaría los desempates. Ok, ok. Bueno, ¿cuándo asumen? ¿Cuándo ingresan? ¿Cuándo asumen? ¿Cuándo asumen? Y ya lo van a necesitar para asumir, pasar la preparatoria y asumir. ¿Es la primera vez que ambos son concejales? Sí. ¿Igual que los otros dos candidatos que entran? Exacto. Ok, bueno, todo un desafío entonces para el equipo completo, para los 4 o 5 que entrasen. Ahora, ¿la quinta sería Soña Arimay? No. No, Rodrigo Aníder. Ah, perfecto, perfecto. Ok, bueno, ahora cuéntenos qué les pasa a ustedes con la reacción del Frente Todos. Bueno, fue una reacción a nivel nacional, como que ellos todos consideraron que ganaron las elecciones en algún punto Yo creo que, a ver, es como un poquito irrespetuoso para el pueblo La gente marcó otra cosa y me parece que tenemos que dejar de comportarnos como si fuéramos River y Boca Porque hay una sociedad entera que está en el medio de todo esto Entonces, hacerme a culpa, ver de qué manera pueden trabajar y mejorar sería lo mejor y lo más responsable de parte de ellos Eso me parece... ¿Pensás lo mismo, Fernando? Yo lo que veo es que el resultado de las PASO, la derrota que sufrieron las PASO fue tan aplastante Que, bueno, la mejora que tuvieron lo llevó a festejar Pero están festejando, es como festejar el gol del espate Lo triste, lo triste es que de la forma que se movieron y ese plan platita y todo lo que hicieron haya funcionado Porque lo que pone en evidencia es que la dignidad tiene precio A ver, con respecto también a las otras fuerzas Ustedes saben que aquí en la ciudad de Salto hubo más listas, no solamente dos Digo, no solo la de Juntos y la del Frente Todos Ahora, las otras listas que tuvieron, ¿no? Sus votos, su lugarcito ¿Creen que... ¿No tendrían también que tener algún tipo de representación dentro del Consejo? Las reglas son claras El piso es... La cantidad de escaños que hay a repartir dividido por la cantidad de votantes Exacto Entonces, todos jugamos con el mismo librito, digamos, con las mismas reglas Esto era una de las cosas que, o por lo menos yo escuché que planteaban las otras fuerzas Digo, que sigue habiendo dos caras Esta cuestión de la grieta, de no Como que de alguna forma, bueno, en nuestra ciudad por lo menos por los resultados Se va a seguir viendo, por lo menos por los siguientes dos años Esto, ¿no? Y bueno, algunos, sobre todo los que integraron las otras listas Obviamente se sienten un poco disconformes con esta situación Bueno, pero la mayoría de los países democráticos que son estables Tienen bipartidismo En la mayoría de los casos de las democracias más prósperas hay bipartidismo Ok, ok Bueno, Virginia, ¿hablaron ya con López Rondó? Con los que van a integrar también Estuvimos... Casi conviviendo Sí, total Claro Hubo, justamente, eso también iba a preguntar, ¿no? ¿Un llamado de parte de ustedes o de parte de ellos? En el frente de todos ustedes Sí, a mí me llamó Me llamó Camilo Estuvimos hablando Nosotros nos conocemos desde chicos Así que... Sí, 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 sí Como casi todos acá en Santos Sí, sí, sí Todos como nos conocemos desde chicos Y bueno, ¿no? Muy buena relación Ok Bueno, eso es bueno Bueno, ayer pasó Carolina también por el comité a saludar Y Carolina y Miguel Chavero se acercaron al comité a saludarnos Nos felicitamos Bueno, eso un poco nos alegra porque, claro, luego hay que, una vez que estén allí adentro, más allá de las diferencias que obviamente existen y que a veces que en democracia está bien que existan Bueno, que haya también un diálogo y una forma de que todas las decisiones que ustedes tengan que tomar, que son decisiones que nos afectan o nos benefician a todos los altenses directamente Entonces, bueno, eso la verdad que habla bien, digo, ¿no? Sí, sí, por supuesto Además, como decía Fernando, es decir, estamos en salto, nos conocemos todos Nos tenemos mucho aprecio entre muchas personas Bueno, podemos tenerlo, claro Pero no somos enemigos Me parece que ahí está el problema Creer que somos enemigos Somos personas que estamos tratando de conformar y de dar algo a la comunidad Cada uno desde su espacio, por supuesto, que tiene que ver con nuestra identidad Por eso me parece que también está bueno que no seamos irrespetuosos entre nosotros, por ejemplo Me parece que eso sigue marcando esa violencia que no está buena y que la gente está un poco cansada de eso No podemos perder la energía en eso cuando la sociedad está tan mal como está en estos momentos Exacto, bueno, me quedo con eso Ahora, tienen que agradecerle a alguien, a ustedes, me imagino que a mucha gente Así que, bueno Agradecerle a los fiscales, agradecerle a todos los militantes, a los candidatos, a los votantes Porque todos hicieron su contribución para que este resultado se dé Y aportaron desde donde pudieron y convenciendo que es gente en la calle Así que este resultado es de todos Ok, Vir En realidad es de juntos, pero... Es de juntos Si se complica, el juntos todos es complicado Sí, también coincido con Fer No me dejó a nadie No me dejó a nadie, pero bueno La verdad es que el acompañamiento de la gente se sintió desde el primer momento La confianza, sobre todo para estos cuatro que quedamos Que somos inexperimentados y que la gente la verdad lo recibe muy bien Justamente porque a veces algunas experiencias no son tan buenas tenerlas Así que, nada, mucho acompañamiento de la gente Mucho cariño y mucha esperanza Esperemos... Sí, sí Claro, y ella particularmente, digo, vos Virginia Particularmente, porque claro, la gente te conoce mucho Desde tu ámbito profesional, ¿no? Digo, creo que también Tenés una cercanía con la gente Sí, desmerecer al resto, ¿no? Pero digo, diferente al resto de los que participan en esta lista Yo ya eras medio persona pública, digamos Absolutamente Sí, además, bueno, como siempre colaboro mucho en programas O en charlas en escuelas Sí, sí, sí La verdad es que sí, obviamente tenía por ahí un lugar un poco más visible que los demás Y eso también me da un poquito de miedo Porque a veces, bueno, la gente no toma muy bien la política Entra en política, exacto Está como, viste, embarrado el tema Parece que es mala palabra Y en realidad tenemos que empezar a cambiar esa idea Y a darle el valor que la política tiene Que haya personas que actúan de manera sucia No significa que la política sea sucia Nosotros hacemos política constantemente Entonces tenemos que invitar a la gente a que participe de estos espacios Y está esta creencia de que porque sos político ya querés robar Ya sos corrupto Exacto No, no va por ahí No va por ahí Además, si la experiencia es lo que estamos viendo en la sociedad ¿De qué nos sirve? Exacto Tenemos que buscar una nueva experiencia Tenemos que buscar nuevas ideas Y nuevos proyectos Y sobre todo tenemos que tomar todas las decisiones y las medidas basadas en datos Que es algo que acá no pasa Y que es mucha intuición y mucha demanda popular Pero hay pocos datos Todas las decisiones se toman sin datos Claro, claro Bueno, chicos Seguramente nos vamos a ver seguido Porque cuando sean concejales nos vamos a ver seguido Hay que felicitarlos por lo que han hecho Por lo que han logrado Y bueno, cualquier cosa que quieran agregarlo pueden hacer Y bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de llegar a nuestro estudio Bueno, queremos agradecer también Porque gracias al acompañamiento de la ciudad de Salto Logramos que entre los diputados nacionales del partido Y entró Boropo Logramos que entre los diputados provinciales Viviana Iroli va a ser parte de la Cámara de la Legislatura Provincial Y bueno, entró un amigo nuestro Que bueno, que lo ayudamos en un grupo de trabajo de la sección Para que ocupe el séptimo lugar de la lista Y bueno, la sección salió 7-4 O sea que fue una victoria muy importante Y el trabajo de la segunda fue una planadora Porque ganamos en todos los distritos En los 15 distritos se ganó Excelente Bill, ¿cómo van a cerrar? Agradecerles a ustedes por estar Por darnos el espacio siempre para expresarnos Y bueno, el compromiso absoluto para empezar a trabajar Muy bien